Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chicos y chiquillas Vamos a preparar que creen, vamos a preparar unas croquetas de pollo chiquillas No hombre se van a chupar las amigdalas, los dedos de los peces y de los ojos y todo el resto del cuerpo Les van a encantar, los ingredientes que vamos a necesitar son Aquí tenemos 250 gramos de pechuga de pollo cocida, como tu la prefieras cocer también Tenemos 4 papas tamaño normal, si te fijas no son ni grandes ni chicas, también las necesitamos cocidas Necesitamos 100 gramos de queso tipo manchego, bueno que es el que más me gusta a mi O un queso que tu prefieras nada más que sea de hebra Vamos a ocupar harina, es harina de trigo normal Aquí no hay una medida exacta, aquí yo puse una taza pero podemos ocupar más o menos Vamos a ocupar unas ramitas de cilantro, de cilantro perejil según lo que tu encuentres Un cuartito de cebolla y aquí estoy ocupando 7 rebanadas de jamón de pavo totalmente sin grasa Pero igual puedes ocupar del que quieras Y por aquí tengo mis 2 huevos que los vamos a batir ahorita para incorporarlo a las croquetas Pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a ocupar también pan molido ¿Sale? Aquí pues obviamente es el que tu vayas a ocupar, yo estoy ocupando 2 paquetes de 150 gramos cada uno Ya saben que yo el pollo lo desmenuzo de una manera muy práctica chiquilla, yo no me complico la existencia Voy a agregar nada más así, estoy rompiendo como quien dice mis pechugas Y eso es todo lo que voy a hacer aquí, voy a pasar mi batidora por mis pechugas de pollo Y de esta manera nos queda muy bien desmenuzado como se pueden fijar y muy bien integrado todo El siguiente paso Vamos a aplicar nuestra cebolla Vamos a revolver cebolla igual que el jamón y que el cilantro, eso no importa si lo haces dentro de tu misma tabla Nada más procurando que esto pues obviamente sea lo más finito posible Tampoco invisible, eh Y todo esto lo vamos a ir reservando en un recipiente grande que te de pauta para que puedas estar pues obviamente moviendo todos tus ingredientes Y así nos vamos a ir con todos los ingredientes al igual que el cilantro y el jamón Ya tenemos por aquí todo picado Entonces vamos a desbaratar las papas, puede ser con un machucador de frijoles Pero a mi se me quebró chiquilla, así es que yo estoy con un tenedor, no importa Si usted es este, pues que no se le cierre un el mundo en la cocina O con un vasito, lo que tu quieras, ok El chiste es que quede bien aplastadita O con algunos trocitos Y si la tienes bien cocida pues obviamente no vas a batallar Y así nos vamos a ir hasta terminar con la papita Ya tenemos las papitas y ahora las vamos a agregar aquí a la mezcla Y esto lo vamos a incorporar perfectamente Lo que si le vamos a tener que agregar chiquillas porque luego me preguntan y no le echaste sal Si, si le lo tenemos que agregar Pero pues obviamente ya la sal ya cada quien me da al gusto Y en este momento le vamos a agregar también nuestro pollo Que ya desmenuzamos con la batidora Lo puedes desmenuzar a mano, pero a mi me gusta más como queda con la batidora Aparte de que no va a atayunar Vamos a hacer que todo se incorpore Agregamos el queso Y incorporamos todo perfectamente Ya tenemos aquí nuestra masita para las croquetas Tenemos harina, el huevo, el pan para empanizar Y nuestro plato para irlas acomodando Lo que vamos a hacer es vamos a agarrar una porción en nuestras manos Del tamaño que tu lo decidas Vamos a bolear Y vamos a hacer esto Es como un cilindro ¿Sale? Ok En este momento las vamos a pasar por harina Y esto nos va a hacer que nos queden un poquito más crocantes Y un poquito más gruesa también la costra Pues obviamente nuestro pan molido Y va a saber mucho mejor Después de esto vamos a pasarlas por el eggs O sea este huevo chiquillo Y vamos a empanizarlas ¿Sale? Apretando un poquito Que nos queden bien bien empanizaditas Y créanme que les van a encantar Por aquí también tengo las de atún También te las voy a dejar Quedan riquísimas Esas croquetas dentro del canal Fueron un éxito Las de atún Y estas de pollo No les piden tampoco nada chiquillas ¿Eh? Y así nos vamos a ir Obviamente Ya saben boleando Es con esta parte de aquí Y luego hacemos el cilindro Harina Quitamos excesos Huevo Yo ocupé dos huevos Pero igual te puedes llevar más Si se te acaba Pues ya nomás bates un huevito de un huevito Y listo ¿Ok? Vamos a seguir empanizando Y así nos vamos a ir Hasta Pues solamente Tener bastantes Para comenzarlas a freír Es muy importante Que ya En estos momentos Empieces a calentar tu aceite A fuego bajo Para que en el momento Que las tengas Pues ya esté listo Para que las puedas Este Freír Entonces me voy a quedar aquí Terminando yo las croquetas Y regreso contigo Ya tenemos aquí Lo que son nuestras croquetas Ya formadas Pasadas por harina Luego por huevo Y luego por empanizador Ya tenemos aquí aceite caliente El suficiente Porque también No puede ser poco De otra manera Absorberían demasiada grasa Chiquillas Vamos a agregar Nuestra croqueta Y ve nomás chiquillas Siente madrío Y de esta manera No chiquillas Yo no puedo más Con la manita Y de esta manera Depende del tamaño De tu sartén Tú vas agregando Tres O más Como tú quieras Y vamos a dejar Que se doren Pues de una manera Este Rica Y mira Que ricas Nos quedan Miren chiquillas Por aquí Ya saqué una Agua Es que el aceite Es que el aceite Este caliente Pero tampoco A punto De Traspasar El sartén Chiquillas Quedan Riquísimas Carmes Que el olor Es muy agradable Y así Nos vamos a ir Hasta terminar Obviamente Y las van a dejar No hay un tiempo Estimado Tú las vas a dejar Hasta que doren Como a tú Te gusten Aproximadamente Yo creo que Entre cada cocción Son dos a tres minutos Y mucho Bueno miren chiquillas Chiquillos Ya tenemos aquí Las croquetas Ya salieron Vean que ricas Y obviamente Ya este Ya se escurrieron Las pueden escurrir bien Y por aquí Tengo un plato Con lechuga Impotérmica Chiquillas Ya saben que Se le digo yo Impotencia Es lo que me va a dar Miren Y luego Ya nada más Las voy a acomodar Aquí Y obviamente Tú aquí Si quieres En el centro Puedes poner Un aderezo Rancho Un aderezo Este El que más te guste Hasta mostaza Chiquillas El chiste Es que disfruten Y voy a acomodar Mis croquetas Este Pues de una manera Que se vean Bonitas ¿Verdad? Para que se las puedan comer Los viejos Chiquillas De las casas O se las llevan A la mami Este o a quien quieran Pero créanme Que con esta comida Van a quedar muy bien Los que han probado Las croquetas De atún De aquí del canal Saben Que no miento Entonces No voy a saturar Mi plato Obviamente De croquetas Lo voy a dejar Yo creo que así Le tomamos la foto Y ahí te comento Cuántas me salieron En total Con la preparación Que te di Bueno Me salieron 20 piezas Chiquillas Y miren Aquí le puse Abajito nada más Tantito aderezo ranch Obviamente Pues no Yo la voy a probar Nada más Ya saben Ya me habían Rogado Chiquillas Para que comiera Salsa de aceite Pues ahí voy Al cabo yo no pago ¿Verdad? Miren Vean que delicia Con una ensalada Un arroz Olvídense Vean Nada más Que delicia Bueno Ahorita se las enseño Una Les aparto Una sin salsa Para que la vean Y nombre Que delicia Ay no chiquillas Te juro que se va a ver Para atrás Es que Vean 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 Eso Vean Todo Que delicia Las chiquillas Se los juro que Me da la mano Bueno Vamos a montar El cabellosito famoso Porque ahora si no más Me voy a comer Una chiquilla Sí Rojo 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 Croqueta Rojo 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 Ay con la mano Ya no tiene Chiquillas Vean Mmm Mmm Les va a encantar El pollo sabe Fiquísimo En la floqueta En fin Cada uno de los ingredientes Aporta Algo importante En la receta Es tan buenísima Mmm Espérame en la tabla Yo miren Lo que voy a dejar Que Dios Que le hagan Sobre Mmm Me salieron Veinte croquetas Pero lo que quiero Es que vean Como Esta el queso Como se disfruta Ya que se puede ir Por cierto Pero Quiero abrirla Realmente Para que les vean Nada más Esta buenísima Todo esto que ven aquí Es el queso Realmente Es una Comida Muy completa Yo hasta la que partí Me estoy comiendo Chiquillas Esta Con madres Buenísima Riquísima Les juro Que se van a ir para atrás Y se la llevan A sus reuniones A sus casas Es algo muy completo No es algo tan caro Aclaro Porque el pollo Pues no Compra pollo Y lo desmenuzan No importa De si es pierna Pata Murlo Uña Pezuña Lo que sea Chiquillas Ustedes disfruten Bueno yo espero Que te haya gustado Este video Ya sabes Dale manita arriba Suscríbete Y no olvides Activar las notificaciones Aquí abajito En la campanita Para que cada que yo Suba un video Te llegue la notificación Y te vengas En fría Chiquillas A verlos Y nos vemos En otro video Más con Armando En tu cocina Y recuerda Que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos En el próximo video Más con Armando